Como opera la justicia en el Ecuador, los chats de Wilman Terán lo detallan muy bien, y donde el tráfico de influencias es la constante. Chat entre la jueza Daniela Camacho y Wilman Terán del 6 de enero de 2023. Es por esta razón que Hernán Ulloa no le interesa nombrar la terna, porque quiere que sus amigos Juan José Murillo y Fausto Murillo, a través de la esposa del juez Walter Macías, a quien nombraron jefa de talento humano en Manaví, cometiendo tráfico de influencias, sigan ayudándole a perjudicar el Estado y llenando sus bolsillos. Escribe Camacho, a lo cual Terán responde, Terrible. Camacho escribe, Es cierto que ella es de talento humano allá. Terán. Eso sí es verdad. El entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, era otro de los que pedía cargos a Terán. Chat entre Iván Saquicela y Wilman Terán del 6 de marzo de 2023. Saquicela. De todas formas, ayúdame con la chica que te envíe en lo mejor que puedas ubicarle. TH. Puede ser algo administrativo. Terán. Ya se va a ver, estoy en pleno. Más cargos fueron pedidos dos días después, el 8 de marzo de 2023. Saquicela escribe, No te olvides del tema personal y de la subdirectora que me decías, por favor. El cargo es Oficinista Auxiliar Provincial. Para todos estos acuerdos, las reuniones con la fiscal Diana Salazar debían ser continuas. Chat entre Saquicela y Terán del 10 de marzo de 2023. Saquicela. Lunes donde Diana. A la noche. Terán. Perfecto. Verás que martes en corte ya confirmaron todos. Incidido Diana. El 23 de junio de 2023. Saquicela. Hola, Willman. ¿Cómo vas? Dice Diana a ver si nos reunimos lunes. Podría ser temprano una media horita. Terán. Pero será posible 7.30 a.m. Estoy con una terrible agenda el lunes. Saquicela. Hagamos así. ¿Dónde propones? ¿Crees en la corte mando a ver desayuno? Al final, la reunión quedó confirmada. Todos estos chats son parte del caso Metástasis y son públicos. El informe pericial al teléfono de Terán fue realizado por un perito acreditado. ¿Será que esto sí se investiga?